¡Oh, guau! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, come galletas? ¡Querer un helado! ¡Querer un helado! ¿Cómo no come galletas? Pero primero tengo varios pedidos que atender. Tal vez tú me puedes ayudar mientras esperas. ¿Qué te parece? ¡Come galletas! ¡Gustar! ¡Ayudar! Gracias, es muy amable de tu parte. ¡Guau! Mira todos estos colores. Vamos a ver los distintos gustos de helados que hay. Parece que tenemos uno, dos, tres y cuatro diferentes gustos de helados. El primero es de frutilla, que está aquí. El segundo es de chocolate, que está acá. El tercero es de vainilla, que está justo aquí. Y el último es de menta, que está aquí. Aquí arriba tenemos los aderezos para los helados. Crema batida, grajeas y salsa de cereza. También podemos ver el menú de los helados por colores. El marrón es de chocolate. El rosado es de frutilla. El amarillo es de vainilla. El verde es de menta. Y por último los aderezos, que son rojo, salsa de cereza, naranja, grajeas y blanco, crema batida. Ahora sí estamos listos para empezar a atender. Nuestro primer cliente es una ranita y quiere un helado de dos bochas de frutilla con crema batida arriba. Pues enseguida vamos a agarrar un conito y con la cuchara de servir vamos a poner una y dos bochas de frutilla con crema batida arriba. ¡Está listo! Muchas gracias por tu compra, ranita. Nuestro segundo cliente es un pollito y quiere solo una bocha de chocolate con salsa de cereza arriba. ¡A las órdenes! Bien, una bocha de chocolate con salsa de cereza. ¡Que lo disfrutes pollito! El siguiente cliente es un gatito y quiere un helado de una bocha de vainilla con grajeas. ¡Cómo no! Enseguida lo hago. Vainilla. Y grajeas. ¡Está listo! ¡Hasta la próxima gatito! El próximo cliente es un perrito y quiere un helado con una sola bocha de frutilla. Este es muy simple. ¡Muchas gracias por venir perrito! Ahora vamos a atender a este monito que nos pide un helado de menta con crema batida. Enseguida sale... ...una bocha de menta... ...con crema. ¡Genial! ¡Espero que te guste! Y el último pedido es la ardilla, que quiere un helado de vainilla solo. Un gusto tenerte por aquí, ardilla. ¡Adiós! Ahora sí come galletas. ¡Es tu turno! ¡Sí, sí! Come galletas esperar suficiente. ¡Ya tener la orden! ¡Ya tienes la orden! ¿Cuál de estos tres helados es tu orden? ¡La del medio! ¡La del medio! Este helado es gigante. ¿Estás seguro que puedas comerlo tú solo? ¡Tener mucha hambre! Bueno, enseguida sale. La primer bocha es de chocolate. Luego menta. Luego frutilla. ¡Vainilla! 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 ¡Más menta! ¡Más chocolate! ¡Wow! Otro de menta. Y otro de chocolate. ¡Frutilla! 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 Y el último de vainilla. Ahora agregamos las grajeas. La crema batida. Y la salsa de cereza. Y la salsa de cereza. ¡Wow! Este helado es gigante. Vamos a contar cuántos gustos tienes aquí, come galletas. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho bochas. Y uno, dos y tres aderezos. Helado no tener mi color favorito. ¿Y cuál es ese come galletas? Azul, azul. Mmm, pero creo que tengo la solución. También tenemos sirope de arándanos, de caramelos y uvas. ¿Sabes cuál de estos es de color azul? Sí, sí. Querer arándanos. ¡Claro que sí! Come galletas gustar compartir. ¿Estás diciendo que quieres compartir este súper helado conmigo? Correcto, correcto. Gracias, come galletas. Eres muy generoso. Ahora, a disfrutarlo. Si te gustó el video, no te olvides de darle me gusta y suscribirte para ver más. Adiós, chicos. Vamos a ver qué hay detrás de estas puertas. Todas tienen una cerradura distinta. Vamos a contarlas. Tenemos una, dos, tres, cuatro, cinco y seis puertas distintas. Vamos a empezar por la primera de color violeta. Esta puerta tiene el número uno y está dentro de una forma que tiene uno, dos y tres lados. ¿Sabes qué forma es? Bien, es un triángulo. Vamos a ver qué esconde. Pero, oh, no, está cerrada. ¿Cómo se abrirá esta cerradura? Todo lo que hay que hacer es levantar este switch así el bucle se descalza. ¡Genial! Dentro hay un caballo violeta. Un caballo. Aquí tengo uno, pero este es de color marrón. ¿Sabes cómo se le llama a un caballo bebé? Se le dice potrillo. Vamos a guardarlo en la puerta de los caballos. Para cerrar la puerta hay que levantar el bucle y ajustarlo presionando el switch. Ahora pasamos a la siguiente puerta. La puerta azul. Esta puerta tiene el número dos dentro de una forma con dos lados largos y dos lados cortos. ¿Sabes cómo se llama? Es un rectángulo. ¿Cómo se abrirá esta cerradura? Parece que levantando esta perilla la cerradura gira y se destraba. ¡Bien! Vamos a ver qué hay detrás. ¡Guau! Hay uno y dos perritos. Aquí tenemos un perrito. ¿Sabes qué sonido hace un perro? Bien, ahora vamos a ponerlo a la puerta de los perros. ¡Adiós! Para trancarla solo hay que desplazar la perilla hacia abajo para que gire y tranque. Ahora pasamos a la puerta de color amarillo. Esta puerta tiene el número tres y está dentro de una forma que tiene uno, dos, tres y cuatro lados iguales, pero los ángulos no son rectos como en el cuadrado. ¿Sabes cómo se llama esta forma? Es un rompo o diamante. Vamos a ver cómo se abre la cerradura. Lo único que hay que hacer es levantar el gancho. ¡Guau! Hay uno, dos y tres gatitos. ¿Sabes qué sonido hacen los gatos? ¡Bien! Y cuando están contentos, ronronean. Vamos a dejarlo en la puerta de los gatos. Para cerrarlo, lo que hay que hacer es calzar el gancho dentro del agujerito de nuevo. ¡Genial! Ahora pasamos a la puerta de color rojo. Esta puerta tiene el número cuatro. ¿Y sabes cómo se llama la forma que lo contiene? Es un óvalo. Esta puerta tiene un pestillo. Para abrirla, solo hay que levantar la barra de metal y deslizarla. Así. Genial. Dentro hay uno, dos, tres y cuatro conejos. Aquí tenemos un tierno conejito. ¿Sabías que los conejos son herbívoros? ¿Qué significa que comen solo pasto, plantas y sus frutos? Vamos a guardarlo con sus otros amigos conejos. ¡Adiós! Para cerrarla, solo hay que deslizar nuevamente la barra de metal, de forma que el pestillo quede trancado. Ahora pasamos a la puerta de color verde. Esta puerta tiene el número cinco dentro de un... ¡Círculo! Vamos a ver cómo se abre. Lo que hay que hacer es deslizar la cadena hacia el otro extremo. ¡Bien! Hay uno, dos, tres, cuatro y cinco ranas. ¡Miren esta! Esta rana se llama rana flecha azul. Habita en Surinam y Brasil y es una de las más venenosas del mundo. Vamos a guardarla en la puerta de las ranas. ¡Adiós! Para cerrarla, volvemos a deslizar la cadena en sentido contrario. Ahora hemos llegado a la última puerta, la puerta de color naranja. Esta tiene el número seis, que está dentro de una forma con uno, dos, tres y cuatro lados iguales y cuatro ángulos rectos. ¡Es un cuadrado! Para abrirla, solo hay que voltear este pasador a un lado. Vamos a ver qué hay detrás. Son peces. Uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis peces. ¿Sabes el nombre de este pez que tengo aquí? Es una piraña. Estos peces tienen muchos dientes con filo y solo habitan en agua dulce en América del Sur. Vamos a guardarla en la puerta de los peces. Adiós, piraña. Para cerrar la puerta, volvemos a voltear el pasador. Espero se hayan divertido tanto como yo con este video. Nos vemos en el próximo. No se olviden de suscribirse. Adiós.